Buenas tardes, muchas gracias. Llegar hasta aquí, primero advertir y luego admirar la tarea extraordinaria que hacen nuestros docentes a pura vocación y sobre todo nuestras familias que también recorren kilómetros en muchos casos para traer sus hijos a educarse, nos deja la tranquilidad de saber que esta decisión de venir aquí a tomar esta promesa de lealtad a nuestra bandera ha sido absolutamente, no solamente genuina, sino acertada. Yo estoy absolutamente convencido de que venir delante, debajo de esta bandera, en estos lugares donde es mucho más difícil hacer patria por muchas razones que tienen que ver con la distancia, con los caminos, con el frío y ponerse a pura vocación, como decía, a educar a nuestros jóvenes, nos permite conocer de que estamos en el buen camino. Y nosotros lo entendemos desde el Estado, que es como debe ser, y por eso estamos decididos a hacer las cosas desde afuera hacia adentro, y por ese motivo creo que es absolutamente saludable que las clases hayan comenzado en términos en términos en la provincia de Buenos Aires, y que los chicos cuenten en estos lugares con el transporte tan necesario para que puedan venir y ninguno se quede sin la posibilidad de educarse. Quería decir esto porque muchas veces los dirigentes, los funcionarios, desde los escritorios, nos cuesta tomar decisiones inteligentes y no vemos el lugar y el territorio donde se desarrollan los hechos y para nosotros hoy, llegar aquí acompañados con todas las inspectoras, con todas las autoridades educativas y municipales nos deja ver con total claridad de que la patria se está haciendo todos los días y desde aquí, desde estos lugares, se hace cada vez más grande aún. Así que quiero agradecer el hecho de haber elegido esta localidad para que vengan todos los chicos de las otras localidades y permitirnos esta tarde celebrar esta promesa de lealtad a nuestra bandera. Muchas gracias. ¿Van a tener el honor de hacer su promesa a la bandera argentina? Los alumnos de la escuela número 2 de Máximo Fernández, Aguirre Quiara, número 11 de La Limpia, Serviño Mateo, Domínguez Milagros, Lema Simeón, de la escuela número 15 de Asamblea, Villagra Gonzaga, Salvatierra Ariel, Salvatierra Gustavo, Romero Tiago, de la escuela número 26 del paraje La Criolia, Biondini Uriel. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres de todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a apoblarla al amparo de nuestra bandera y de la constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y nuestros bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Los alumnos prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo! Escuela número 2 Aguirre Kiara Muy bien Escuela número 11 Serviño Mateo Domínguez Milagros Lema Simeón Escuela número 15 Villagra Gonzaga Salvatierra Ariel Salvatierra Ariel Romero Romero Tiago Romero Tiago Seguidamente, las directoras de cada escuela entregarán las medallas que les recordarán este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!